En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Pío X, Papa. Iniciamos como siempre pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la Palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiró, El Señor, Dios, dice esto. Tu corazón se ha ensobervecido, y has dicho, soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre, y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel, y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad, te has hecho rico, y has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con tu astucia de comerciante, has aumentado tus riquezas, y te has ensobervedecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor, Porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti, a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano, a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor, Dios. Palabra de Dios. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó, voy a diserparlos y aborrar su memoria entre los hombres, pero no porque temo la presunción del enemigo, y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido, y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil, y dos poner en fuga a diez mil? No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca, y su muerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo, y tendrá compasión de sus siervos. Es que el Señor da la muerte y la vida. Tu palabra es la vida, conmigo y el Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Jesús, se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, Pedro tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. ¡Ole a Dios, Señor Jesús! El Señor, que conoce el corazón humano, que nos conoce a cada uno de nosotros, sabe que en nuestro corazón herido, por el pecado original, predomina el interés. Y por eso, cuando se nos manifiesta, cuando nos revela su amor, también nos muestra aquello, que vamos a recibir, a cambio de seguirle. Y hoy en este Evangelio, nos lo recuerda. Aquellos que me siguen, heredarán la vida eterna. Aquellos que están conmigo. El Señor quiere atraernos, y como nos conoce perfectamente, sabe que nos mueve el interés, nos dice, salen ustedes ganando, si me siguen. Van a recibir un premio mayor, que no alcanzan a imaginar, van a recibir la vida eterna. Él nos hace una promesa, pero para poder acoger esa promesa, necesitamos tener un corazón abierto a Dios. Y desafortunadamente, muchas veces, nuestro corazón es un corazón soberbio, engreído. Hoy, la primera lectura, nos habla y nos recuerda, que no somos dioses, que somos meros hombres, que somos frágiles y débiles, que no podemos ocupar el lugar de Dios, que solo Dios es Dios. Y para recibir la promesa del Señor, tenemos que acercarnos a Él con humildad. Hay tres cosas que ensobervecen el corazón del hombre. La riqueza, la fama, y la juventud, que está muy ligada a la belleza. El hombre rico, se cree superior a los demás, y piensa que con su dinero puede comprar, incluso a las personas, y hacer y deshacer. Y eso le lleva a la soberbia, a creerse que es más que Dios, incluso a ponerse en el lugar de Dios. La riqueza corrompe el corazón humano, cuando no se administra bien. Cuando pones el dinero como si fuera un Dios, se corrompe tu corazón, se llena de soberbia, y te cierras a la promesa que el Señor te ha hecho, de una vida plena, de una vida eterna. También la fama. Vivimos en una sociedad en la que la gente, quiere ser reconocida, la gente quiere saber cuántas personas le siguen, las redes sociales están allí, y estás pendiente de esto, de aquello. Quieres figurar, aparecer, que te conozcan, por esto o por aquello otro. Y la fama te lleva a veces a hacer verdaderas torpezas, tonterías. Muchos jóvenes, estos que llaman youtuber, han perdido la vida, intentando hacer cosas extravagantes, como colgarse desde un edificio altísimo, simplemente para tener fama, reconocimiento. La fama, ensobervece el corazón, y nos aleja de Dios. Y también la juventud, mal vivida. Cuando estamos jóvenes, pensamos que podemos con el mundo, que podemos con todo, que nada puede contra nosotros. Pero la juventud pasa. La juventud no es para siempre. Así que, pidámosle al Señor, que nos dé la gracia, de ser humildes, para disfrutar de su promesa. Y que ojalá no solo pensemos en la promesa, como el premio, a lo que hemos hecho. Sino que pensemos en ella como lo mejor. Estar con Dios, y estar con Dios para siempre. Y recordemos, la riqueza, se esfuma, como arena entre los dedos. La fama, es algo momentáneo. Y la juventud, no dura para siempre. Que la soberbia, no nos haga alejarnos de Dios, por estas tres cosas. Al contrario, si tenemos bienes, démosle gracias a Dios. Si tenemos reconocimiento, luchemos para que, ese reconocimiento, se convierta, en un camino de evangelización. Y si tenemos juventud, pongámosla al servicio de Dios. Hacemos un momento de oración en silencio. Nos ponemos de pie, y elevamos al Señor con humildad, nuestras súplicas, y nuestras oraciones. Pidámosle, en primer lugar, por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor con humildad. Pidámosle, por aquellos que sufren, por los necesitados, por aquellos que atraviesan dificultades, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor con humildad. Pidámosle, también al Señor, por aquellas familias, que en estos días, atraviesan dificultades, a causa de estas lluvias, que no paran, y que han causado inundaciones, en varios lugares, de esta región, roguemos al Señor. Y pidámosle al Señor, por cada uno de nosotros, que nos dé la gracia, de tener un corazón humilde, de que todo lo que tenemos, se lo debemos a Él, de que todo lo que hemos recibido, se convierta en un camino, para acercarnos más a Él, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso, las súplicas, que con humildad te presentamos, te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Esperemos que la lluvia, nos deje, continuar la celebración, y podamos volver bien a casa. Presentamos nuestros dones a Dios. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea Dios del Universo, y el trabajo del hombre, que hablo de la tierra y del trabajo del hombre. Luis, bendito sea Dios del Universo, en el trabajo del hombre, y el trabajo del hombre, y elabaltad하는 Ridego. Bendito sea Dios del Universo, y el trabajo del hombre, وهlo el trabajo del hombre, que heиться y ayudar. Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que, dóciles a la enseñanza de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa. La instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Énse fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya, bastará para sanar. Solo, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video